Muy buenas noches, a esta hora el Ejecutivo Nacional Nicolás Maduro se encuentra realizando ruedas de prensa internacional en el país asiático China. Carlos Rebete se encuentra dándole cobertura a esta actividad. Adelante, te escuchamos. Gracias por este contacto, nos encontramos en vivo y directo desde Beijing, capital de la República Popular a China. Exclusivamente nos encontramos en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en el gigante asiático, ya que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al salón Hugo Chávez de la Embajada de Venezuela en la República Popular China, con motivo a la rueda de prensa internacional, balance de la gira histórica a la República Popular China. Bueno, como podemos apreciar en estos momentos, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como ya lo habíamos dicho, va a ofrecer en breves momentos una rueda de prensa a los medios locales internacionales que se encuentran en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela sobre esta visita histórica al gigante asiático. Un saludo muy especial a todos los periodistas presentes de los medios chinos, de los medios venezolanos, de los medios internacionales. Son exactamente las 12 y 22 minutos del mediodía chino, 12 y 22 minutos de la madrugada venezolana. Mi saludo a todos los que están despiertos en Venezuela y a través de Telesur, en vivo y directo, a América Latina, el Caribe y pueblos del mundo que nos pueden ver. Y también estamos transmitiendo por las redes sociales, ¿verdad? Estamos transmitiendo por las redes sociales. Creí importante hacer este encuentro tipo roa de prensa para poder exponer todos los elementos, todos los resultados, todos los logros de esta gira histórica que está culminando el día de hoy. Intensa, extensa y productiva, que permite comenzar a transitar el camino hacia una relación de asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo. Le decía al presidente Xi Jinping y al primer ministro Li Chiang lo importante de tener los conceptos, de tener la visión, de tener las ideas bien claras. Hemos transitado varias etapas. Lo explicaba ayer en la firma de los 31 acuerdos, los 31 documentos de trabajo que hemos firmado en la Comisión de Alto Nivel. Nosotros hemos vivido varias etapas. Una primera etapa la caracterizaba en 1974-1999, la etapa inicial de las relaciones, caracterizada fundamentalmente por ser relaciones amistosas, protocolares, formales. Una segunda etapa que es con la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia de la República, el inicio de la revolución bolivariana, el inicio de una diplomacia independiente, soberana, una diplomacia bolivariana, una diplomacia de paz. Y en esa etapa, que yo califico como la etapa virtuosa, se establece la primera asociación estratégica. Se define entre el presidente Chávez y el presidente Jiang Zemin construir una asociación estratégica China-Venezuela. Es la etapa virtuosa de expansión, de crecimiento, de cooperación, donde innovamos, creamos una tercera etapa. Esa etapa la he caracterizado de 1999 al 2014. Y bueno, ahí están los resultados. Se construye un mapa de cooperación integral y el perfecto funcionamiento de la Comisión Mixta de Alto Nivel. Luego vino una tercera etapa, cuando el presidente Xi Jinping nos visita en Caracas y firmamos elevar la relación China-Venezuela a una asociación estratégica integral. Tuvo un gran impacto eso, en la etapa del año 2014, y yo más o menos lo llevo al 2018, cuatro años. Porque luego llegó la cuarta etapa, que fue el bombardeo que sufrió Venezuela, el ataque masivo contra la economía, las 950 sanciones criminales contra la sociedad venezolana, contra el pueblo venezolano, contra nuestra economía. Y eso afectó la economía venezolana, afectó las relaciones con todos los países del mundo. Y esa cuarta etapa yo la caracterizo como la etapa de la resistencia, que nos permitió salir adelante. Siempre en esa etapa tuvimos el apoyo decidido del gobierno chino, del Partido Comunista Chino, del presidente Xi Jinping. El apoyo. En esa etapa llegaron las sanciones, pero después llegó el COVID-19. Y tuvo una afectación mundial. Siempre recordaremos el apoyo de China, condenando las sanciones criminales contra Venezuela, enfrentando esas sanciones. Y siempre recordaremos, para todos los tiempos, la solidaridad de China, para que a Venezuela llegaran las medicinas, los antivirales y las vacunas. En el peor momento de la COVID-19, China ayudó a Venezuela. Ustedes saben, periodistas, que desde Estados Unidos llamaban a amenazar a las empresas que producen antivirales, medicamentos, analgésicos, etc. Llamaron a todas las empresas que producían vacunas en el mundo, para que no les vendieran vacunas a Venezuela. Un crimen. Un crimen. Y ahí estuvo China, a nuestro lado. Esa cuarta etapa dura. Y ahora está iniciándose con esta gira histórica. Una quinta etapa. Yo la llamo la etapa esplendorosa. Y ustedes verán que va a ser así. Esplendorosa. En logros económicos, culturales, educativos, civilizatorios, tecnológicos, científicos. Y la firma de estos 31 documentos son el primer paso en firme para esta etapa esplendorosa. Donde hemos declarado, como lo anunció el presidente Xi Jinping, elevar nuestras relaciones a una asociación estratégica a toda prueba y todo momento. Concepto histórico, hermoso, además, bello, a toda prueba y todo momento. Juntos, China y Venezuela. La cultura milenaria y poderosa de la China y su sabiduría y su fuerza espiritual. Y sus avances científicos, tecnológicos, económicos. Y la cultura heroica de un pueblo bolivariano dispuesto a luchar por su derecho a la vida, al futuro, al bienestar, a la independencia. Así que, esta importante jornada nos ha llevado a una gira muy importante. Llegamos a Chen Chen, provincia de Guangdong. Y allí fuimos recibidos con un espectáculo tecnológico impresionante que pronto irá a Venezuela. Pronto lo vamos a llevar a varias ciudades de Venezuela. El espectáculo de drones y toda esta tecnología. Fue un gesto de cariño tecnológico. Luego tuvimos reuniones y decidimos hermanar dos regiones. La zona económica especial de Chen Chen con la nueva zona económica especial de La Guaira. Eso se pierde de vista. Las oportunidades de negocios, de inversión, de crecimiento, de desarrollo y de beneficio mutuo. Luego salimos a Shanghai. Ya estaba hablando con mi esposa, Cilia. Esta es la cuarta vez que vamos a Shanghai. Allí también tuvimos un entendimiento especial con el secretario general del Partido Comunista en Shanghai. Chen Chen, Chen y todo su equipo de trabajo, gobernadores, vicegobernadores, alcaldes. Y llegamos a grandes acuerdos, grandes oportunidades para los productores industriales de Venezuela traigan sus productos a vender en la Feria Mundial de Importación de Shanghai pronto. Y además logramos un acuerdo para hermanar Shanghai con el poderoso estado de Carabobo en Venezuela. Un estado histórico, saben ustedes, donde se libró la gran batalla que echó al Imperio Español de tierras venezolanas. Un estado que tiene todo. Turismo, tiene parque industrial, capacidad productiva agrícola. Lo tiene todo, Carabobo. Y luego nos fuimos a Chandon. ¿Cómo? Ah, ¿verdad? En Shanghai. Me recuerda el ministro Alfred Nazareñaña. Hicimos una visita muy especial para nosotros, desde todo punto de vista. Hicimos una visita y una reunión larga de trabajo con la presidenta del Banco de los Brits, la compañera Disma Rousset, con toda su junta directiva, donde están los representantes de China, India, Rusia, Sudáfrica. Conversamos ampliamente sobre el desarrollo del Banco de los Brits, sobre los países emergentes de los Brits, sobre el panorama económico de Venezuela, sobre distintos temas en que vamos a empezar a trabajar juntos, entre los Banco de los Brits y Venezuela. Fue un encuentro muy especial con la presidenta Dilma Rousset. Yo le dije, Dilma, tú fuiste una gran presidenta de Brasil y eres y seguirás siendo una gran presidenta del Banco de los Brits. En un momento especial en que está cambiando la geopolítica mundial y los Brits va adelante, abriendo camino al sur global, a un mundo de cooperación, a un mundo de iguales. Luego nos fuimos a la provincia de Chandón y tuvimos una buena jornada de trabajo, muy buena jornada de trabajo. Combinamos nuestra jornada de trabajo con la visita a la montaña sagrada, el Taichan. Ustedes han visto en las redes sociales chinas los videos que han salido de esa visita. A Yamin reencontré con mi amigo, el monje tibetano Chan. Nos abrazamos. Somos entrañables amigos. Hicimos una ceremonia taoísta con mucho respeto, con mucho amor y con mucha fe. Y me vine de la montaña de Taichan protegido, bendecido y con la fuerza para atravesar mil caminos y obtener mil victorias. Como le dije a mi amigo el monje Chan me dijo, tiene que volver, me dijo él. Ni que volver, yo le dije, volveré con la victoria o con las victorias. Para mí tiene un significado muy especial. La quinta vez que voy a esa montaña. Un significado muy especial. Mucho más allá de lo que se puede ver. Luego tuvimos extraordinarias reuniones de trabajo con mi amigo Lin Gu, secretario del Partido Comunista de Chandon. Un hombre alegre, creativo, innovador. Y llegamos a fuertes consensos para incrementar el comercio para que las empresas de Chandon vayan a invertir en Venezuela. Les puse la creación de una zona económica especial agropecuaria, agroindustrial, alimentaria que estamos creando en el oriente del país con nueve millones de hectáreas de primer nivel en la tierra. Tierra, agua, clima, sol, todas las condiciones. Y él se emocionó mucho. Y entonces hemos decidido reimpulsar con fuerza el hermanamiento productivo y de inversión y comercio entre la provincia de Chandon que tiene más de 100 millones de habitantes. Que tiene un producto interno bruto más grande que muchos países del mundo. Un hermanamiento productivo de trabajo con los estados Anzuátec y Monada. Así que, muy productiva. Una gira constructiva, previa. Y llegamos a Beijing en el Tren Bala. Fuimos recibidos por un niño, una niña que nos regalara unas flores. A mi esposa Silvia, a mí. Y luego la jornada intensa de reuniones con importantes dirigentes del gobierno y del partido. La firma de los acuerdos, la jornada de trabajo con el presidente Xi Jinping de más de tres horas y media, donde tocamos todos los temas de la agenda bilateral, de la agenda mundial. Y ratificamos este camino. El presidente Xi Jinping personalmente anunció en su primera frase de su intervención la elevación de la Asociación Estratégica Venezuela-China ahora a una asociación estratégica a toda prueba y todo momento. Él mismo, y me dijo, luego, conversando, me dijo, yo quería hacer esto. Tenemos una relación de amistad, de confianza. Puedo decir, tenemos una relación de hermandad. El compañero Xi Jinping, presidente de China, y el presidente obrero de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya hemos cultivado esa relación desde el año 2009. No son dos días. Desde el año 2009 ya son 14 años. Conociéndonos, conversando, trabajando. Realmente muy importante. Muy, muy importante. Y también, bueno, hemos tenido la reunión con el presidente de la Asamblea Popular de China. Hemos hablado de importantes iniciativas para aprobar en la Asamblea del Poder Popular China y la Asamblea Nacional de Venezuela los acuerdos firmados y acelerar todo. Luego tuvo una extraordinaria reunión con el primer ministro Li Chang. Extraordinario. Yo ya lo conocí en el 2018. Nos conocimos, nos saludamos en el marco del foro de Sao Paulo que se hizo en La Habana, Cuba. Lo recordamos. Él es un hombre afable, sonriente, amistoso, enérgico. El primer ministro Li Chang. Estuvimos conversando ahora a detalle todo. Todos los detalles. Con mi equipo de gobierno, ministros, ministras, la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, que ha hecho un extraordinario trabajo para esta visita, para esta gira y para esta comisión, los 31 acuerdos firmados. y los más importantes ministros del gobierno chino. Eso fue hace unos minutos. Acabo de llegar. Y luego fuimos a rendirle homenaje a los héroes del pueblo chino. Con mucho sentimiento y solemnidad. Fuimos a rendirle homenaje a los héroes del pueblo chino. Héroes de la humanidad que fueron capaces de resistir los embates del fascismo. Que fueron capaces de resistir los embates del colonialismo, del imperialismo. Y que pusieron su sangre y su vida por delante para abrirle el camino a la fundación de la gran China, de la República Popular China, y rendimos homenaje al gran timonel Mao Zedong. Siempre en nuestro corazón. Siempre en nuestra mente. El gran timonel fundador de la nueva China. Aquel 1 de octubre de 1949. Así que venimos impregnados de toda esa energía. Nosotros, los revolucionarios, revolucionarios, seres que nos conectamos con los sentimientos más grandes y trascendentes de la humanidad. Y somos capaces de sentir como propios las luchas de los pueblos del mundo por la justicia, la igualdad y por el futuro. Nosotros, los revolucionarios. Así lo conversé con el presidente de Xin Xi Jinping. Él y yo, sólo él y yo, conversando los grandes temas de las ideas que nos mueven, de los sentimientos que nos mueven y de la necesidad de servir a nuestros pueblos cada vez con mayor humildad y mayor eficiencia. Así que, bueno, quedó a la orden de ustedes. Hablé 20 minutos, siendo las 12 y 42 minutos del mediodía chino, en pleno otoño, todavía está haciendo un poco de calor en otoño aquí, ¿verdad, embajador? Aquí está nuestro embajador, Giuseppe Giofreda, compañeros, los ministros, canciller de la República, Iván Gil, ¿correcto? El ministro de Juventud y Deporte, Mervi Maldonado, el ministro de Turismo, Alipadrón, el ministro de Transporte, que han tenido grandes logros, ministro de Transporte, ¿cómo fue que tú le pusiste? Araguané, Araguayán, Velázquez Araguayán, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, este joven, pero Rafael Tillechea, el ministro de Agricultura, Castro Soteldo, el ministro de Pesca y Agricultura, que ha tenido grandes logros, a la calladita chillando, decimos en Venezuela, grandes logros, para nuestros pescadores y pescadoras, Juan Carlos Loyo, y el presidente del Centro de Inversiones Internacionales, ex embajador en la China, Félix Plasencia, del equipo de gobierno presente, y el ministro Jorge Márquez, que se encuentra por ahí coordinando algunas actividades. Así que estoy a la orden de ustedes para lo que deseen preguntar en una ronda de interrogantes. Adelante. Así es, señor presidente, de inmediato, la primera pregunta, la fórmula por Global Times de China, Yam Chen. Muchas gracias, señor presidente. Soy de Global Times. Este es nuestro periódico. Usted aparece junto con nuestro presidente. global time. Correcto. Mira la portada de Global Times. Una foto aquí para las redes. Compra Global Times. ¿Me lo dejas? Ah, bueno. Excelente. Yo traje los otros periódicos también. Correcto. Adelante. Señor presidente, sabemos que entre Venezuela y China tenemos una asociación estratégica, pero nos hallamos en un momento convulsivo, marcado por tensiones geopolíticas, incluso guerras. Entonces, ¿qué significado tiene la asociación estratégica a todo tiempo entre China y Venezuela, y en este tiempo y en este tiempo y en esta etapa? Muchas gracias. Yam, Yam Chen, de Global Times. ¿Qué significado tiene haber elevado la asociación estratégica? Tiene un gran significado porque la nueva asociación estratégica, como lo dice el concepto, es una asociación estratégica a toda prueba. Y todo momento. Quiere decir que maneja lo cualitativo y lo cuantitativo. Dos categorías del materialismo dialéctico. Lo cualitativo a toda prueba. Que no va a haber nada que nos detenga en el camino del desarrollo, de la expansión, del crecimiento, de la construcción de una base económico poderosa para la felicidad social de nuestro pueblo. A toda prueba es lo cualitativo. Y todo momento es lo cuantitativo. En los tiempos por venir. En los tiempos por venir. El próximo año cumplimos 50 años de la relación. Entonces vendría el camino hacia el centenario. Otras generaciones estarán en el centenario. Pero estoy seguro que cuando llegue el centenario de la relación China-Venezuela, Venezuela se habrá levantado como una potencia emergente de América del Sur. del sur global. Y allí estaremos de la mano, juntos, China y Venezuela. La segunda pregunta, la fórmula de El Destape Huec de Argentina, Leticia Martínez. Primero, muchas gracias por esta oportunidad, Presidente. Habló antes de geopolítica y quería saber si pudo conversar algo de esto con el Presidente Xi. Y sobre todo en el marco en el cual Estados Unidos viene anunciando algunas inversiones y se plantea mucho esta idea de contrarrestar justamente el proyecto de la Ruta de la Seda, que ya firmaron más de 150 países. Preguntarle en ese sentido, bueno, primero, por supuesto, si pudo hablar algo de esto con el mandatario chino. ¿Y cómo ve usted si puede llegar a contrarrestar de alguna forma un megaproyecto? Y sobre todo viéndolo desde Latinoamérica, donde China ya se ha convertido en el primero o en el segundo socio comercial. Sí, China, trabajando con buena voluntad, buena fe, y con un principio muy claro de beneficios compartidos, de ganar-ganar, ha llegado en los últimos 10 años con gran fuerza a América Latina y el Caribe. Y lo hablamos, claro que lo hablamos. Yo le decía al Presidente Xi, ¿qué sería de América Latina y el Caribe si China y sus empresas no hubieran llegado con sus inversiones para el desarrollo? No le compraran miles de millones de dólares en productos en el comercio a los productores agrícolas e industriales de Argentina, de Brasil, de México, de Chile, de Perú, de Colombia, que fuera de nosotros en América Latina y el Caribe. ¿Dónde estaríamos? Estaríamos en la edad media. Entonces, la presencia económica y de inversiones de China en América Latina y el Caribe es la mayor fuerza de desarrollo que hoy tiene la región. Porque además, China se ha convertido en una superpotencia económica, financiera, pero no es una superpotencia imperialista, no es una superpotencia colonialista. Es una superpotencia basada en principios de paz, de cooperación, de desarrollo compartido. El concepto del Presidente Xi Jinping, de construir de la humanidad una comunidad de destino compartido, la iniciativa de desarrollo global, la cooperación China-CELAC, el foro China-CELAC va a cumplir 10 años. El próximo año, el próximo año, y lo celebraremos por lo más alto, todo ha sido fuerza de impacto positivo para las economías y los pueblos de América Latina y el Caribe. Eso nadie podrá contrarrestarlo. Y vaya que lo han intentado, lo han intentado, con campañas públicas, con intrigas, con chantajes, con amenazas, pero la realidad es la realidad. Eso lo conversábamos con el Presidente Xi Jinping. La realidad es la realidad. Y estamos en el siglo XXI. El siglo del fin de los hegemonismos, de los imperialismos. Es el fin. Es el siglo en que ha nacido un mundo distinto, un mundo pluripolar, un mundo pluricéntrico. Para la paz, para la cooperación. Nuestras asociaciones, Venezuela-China, América Latina y el Caribe, no son para ir contra nadie. Nosotros no nos sentamos a conversar para ir contra alguien en el mundo. Para tratar de dominar países, para tratar de quitarle recursos naturales o riquezas a los países. Nosotros no nos sentamos a trabajar para desarrollar la industria, la agricultura, la tecnología. La capacidad de generación de empleo, de satisfacer las necesidades de los pueblos. Eso es lo que nosotros nos sentamos a hablar. Pero hay gente en el mundo que cree con su mezquindad, con su envidia, que todavía pueden dominar a los países del sur global. Y eso se acabó. Sencillo. No hay que gritar. Hay que decirlo suavecito. Como dice la canción en español. Despacito. Hay que decirlo despacito. Despacito, dice el traductor por allá. Hay que decirlo despacito. Lo decimos con Bolívar y lo decimos con Chávez. Ha llegado un mundo nuevo. Bolívar lo llamaba el equilibrio del universo, lo llamaba Bolívar. Chávez lo llamaba la nueva geopolítica mundial. Y yo lo llamo junto al presidente Xi Jinping, una humanidad como comunidad de destino compartido. El mundo multipolar y pluricéntrico. Está naciendo, ha nacido. Y nosotros somos parte de ello. Yo le digo al pueblo de Venezuela, somos parte del nuevo mundo. El viejo mundo de imperios, hegemonismo y colonialismo. Irá pasando. Se irá, se irá, se irá. A la Vía Láctea quizás. El nuevo mundo. Estamos aquí. Como esta madera. Sólido. Como es la relación de China y Venezuela. Tan poderosa y sólida como la montaña del Tai Chiang. La tercera pregunta, la fórmula por Phonics TV de China. So, Yuan. Thank you so much, Mr. President. I'm the journalist from Hong Kong Phonics TV. So, my question is, you have mentioned... No hay traducción. No hay traducción. Habla chino. Habla mandarín. Porque no hay traducción del inglés. El nuevo mundo. Muchas gracias, muchas gracias al presidente. Soy del Fénix. Usted ha mencionado que durante su visita se han llegado a muchos acuerdos, sobre todo en el área de recursos naturales y petróleo. Y también quisiera preguntar cuáles son los logros que se han acuerdado en las décadas entre China y Venezuela. Hemos tenido grandes acuerdos. Aquí tengo el documento oficial de consenso publicado el día de ayer. Yo le pediría a los medios de comunicación presentes, a los comunicadores, a las redes sociales, conocerlo y difundirlo. Aquí lo tenemos. No, este no. Perdón, es este. Aquí está. Declaración conjunta entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela sobre el establecimiento de la asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo. completo. Ahí están todas las respuestas de todas las preguntas que tú tienes. Chau. Todas las respuestas están aquí. Es impresionante. Yo fui canciller del comandante Chávez casi siete años y tengo de presidente diez. Tengo diecisiete años conociendo esta, la vida internacional, la diplomacia. La primera vez que vinimos a China fue como diputados. La diputada esposa Cilia Flores y una delegación. Vinimos en diciembre de 2004 a Shanghái y a Beijing. Todo era diferente. Tú no habías nacido. 2004. Estabas muy pequeño. Entonces, conozco bien las relaciones con China. Y nunca, jamás, habíamos logrado un documento del calado de la importancia estratégica y de los consensos de este documento que contiene treinta ítems sobre todas las relaciones China-Venezuela y más allá. Así que te digo que ha sido una visita muy exitosa donde hemos hablado todos los temas, donde hemos encontrado nuevas soluciones para temas antiguos y hemos conseguido nuevos caminos que nos van a llevar a una relación superior. La cuarta pregunta la realiza por Telesur Venezuela, Mauro Ramos. Presidente, un gusto saludarlo, saludar al presidente Obrero como integrante de la Televisión de los Trabajadores Brasil de Fato y colaborador de Telesur acá en China. Presidente, durante esta visita el gobierno chino ha reiterado su posición de denuncia contra las sanciones y otras medidas restrictivas unilaterales en las que viene siendo víctima Venezuela en los últimos años. Mi pregunta sería cuál es la importancia de la articulación entre dos países que vienen sufriendo estas sanciones y medidas restrictivas unilaterales y sobre todo, cuáles son las discusiones de las soluciones posibles conjuntas entre estos dos importantes países. Muchas gracias. Correcto, son temas muy importantes porque Occidente ha usado y abusado de lo que ellos llaman sanciones que son medidas coercitivas unilaterales ilegales, criminales, inmorales, inhumanas. Ellos han abusado del uso de esas sanciones, del uso y abuso de la moneda y del sistema financiero. Y sencillamente han colocado a más de una treintena de países en el reto de los países en el reto de conseguir respuestas, soluciones contra este tipo de medidas. La primera respuesta contundente que nosotros damos en el marco del derecho internacional con el grupo de defensores de la Carta de Naciones Unidas que tenemos en el sistema de la Carta de Naciones Unidas. Y este año vamos otra vez a activarlo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas para seguir denunciando en el marco de la ONU las sanciones, los bloqueos, la persecución financiera, comercial, económica, los daños, los delitos de lesa humanidad contra los pueblos a través de la guerra económica. Así que hemos ratificado fortalecer entre China y Venezuela el grupo de defensores de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y que sea el elemento central de una estrategia para más temprano que tarde Naciones Unidas condene y revierta los sistemas de medidas coercitivas unilaterales. Y en el marco de la relación bilateral, la relación bilateral continúa. El trabajo, pues. Hay que producir de todo, pues. Por ejemplo, firmamos un acuerdo extraordinario. Por primera vez, cuarenta y nueve años de relación, hemos firmado un acuerdo para que Venezuela coloque sus productos en el mercado chino. Hemos firmado específicamente el arranque de inmediato de la exportación de café venezolano. El mejor café del mundo, le decía yo al presidente Xi Jinping. Productores de café preparados. El mercado de la China los espera. Igualmente se ha firmado un acuerdo muy importante para Venezuela exportar aguacate. Un aguacate sabroso, mira. Con un sabor especial para el mercado chino. A los chinos les gusta mucho el aguacate en su comida diaria. Y otros productos más que están conversándose y que se van a firmar en cualquier momento. El día de ayer se logró atención pescadores y pescadoras de Venezuela. Atención de mares y ríos. Atención una reunión importantísima que tuvo el ministro Juan Carlos Loyo con las autoridades chinas y se firmaron los protocolos para de inmediato empezar a exportar pescado en sus distintas presentaciones de los mares venezolanos a China. Pescado sano porque son mares sanos no contaminados con energía nuclear afortunadamente. Y China consume mucho pescado. Vamos a empezar a exportar ahora ya, 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 ya. Eso es inmediato. Pulpo. Tenemos un crecimiento de doscientas doscientos cincuenta y tres por ciento en la en la en la pesca de pulpo este año. Tenemos un superávit gigantesco de pulpo. Pulpo de calidad, mira, sabroso, hermoso, diría yo. El pulpo, los pulpos grandísimos, impresionantes, de calidad óptima y ya están firmados los acuerdos y los protocolos para que llegue el pulpo venezolano a China. Tajalí, un pescado exquisito. Nosotros no hemos almorzado y bueno, se nos alborota el hambre pensando en un tajalí, tajalí frito. Cangrejo azul. Cangrejo azul de Venezuela. Se pierde de vista, búscalo para que tú veas por las redes sociales, por internet. Cangrejo azul, curvina. Es un pescado que se come mucho en el oriente de Venezuela, la curvina. Exquisito. Una, una, una piel, una carne única, como lo prepare. Sancochado, frito, horneado, en parrilla, como lo prepare. La curvina es, y si preparas una sopa de curvina, bueno pues, se pierde de vista. Así que, subproductos de la curvina también vamos a traer. Y pepinos de mar, que tanto le gusta a los chinos en su cocina. Los pepinos de mar de Venezuela. Coman pepinos de mar y después me comentan qué les pareció, para que ustedes vean. eso es empezandito pues, para no alargar tanto la rueda de prensa. Nosotros, como yo digo en Venezuela, no sé qué traducción tiene al mandarín, o qué traducción tiene al inglés, o al brasilero, al portugués. Yo digo en Venezuela, las dificultades, lo que hacen es fortalecer nuestro espíritu, nuestro temple, nuestra capacidad de trabajo. Y nosotros en Venezuela, lo que vamos es pa'lante. Eso, no sé cómo se diría en mandarín. En Venezuela lo que vamos es pa'lante. ¿Dónde está la traductora? ¿Ah? ¿Jobita? Está afuera, vale. Ella es la que me traduce todas estas expresiones. Nosotros lo que vamos es pa'lante para producir, vender, comerciar, fortalecer nuestra economía. No habrá medida coercitiva unilateral que pueda detener el espíritu indoblegable de producir, de trabajar y de crecer. La quinta y última pregunta por el día de hoy la fórmula del Grupo de Medios de China CGTN Español, Ji Ji. Muchas gracias. Soy Josefina de CGTN Español del Grupo de Medios de China. Señor presidente, muchas gracias por considerar nuestro canal esta pregunta. Pues, usted ha mencionado también la iniciativa de la franja y la ruta y China también, o sea, el presidente de China también ha propuesto las iniciativas para la seguridad global, para el desarrollo global, así como para la iniciativa global. Pues, ¿cómo valoraría usted estas iniciativas? Muchas gracias. Correcto. Bueno, nosotros hemos adoptado un consenso sólido sobre la iniciativa de la franja y la ruta. Venezuela, le hemos dicho al presidente Xi Jinping, es la puerta de entrada de la ruta y de la franja de esa iniciativa en América del Sur y en América Latina. Somos puertas de entrada para toda la iniciativa, para las obras de infraestructura, transporte, para el comercio, para las inversiones, para todo. Igualmente, hemos adoptado un acuerdo sólido sobre todo este tema. Fíjate, número 8, importante, provoca leer todo este documento. Cuando lleguemos a Caracas lo vamos a leer completo para que nuestro pueblo, ahorita vamos a editarlo, después lo vamos a leer en la número 8 de la declaración donde elevamos la asociación estratégica, una asociación estratégica a toda prueba y todo momento dice la parte venezolana saluda calurosamente y apoya firmemente la iniciativa de la franja y la ruta propuesta por el presidente Xi Jinping. Ambas partes recordaron el memorándum de entendimiento sobre la construcción conjunta de la faja y la ruta firmada en septiembre de 2018. Hace cinco años nos incorporamos. valoraron altamente los fructuosos resultados obtenidos en el marco de esta iniciativa. Ambas partes acordaron acelerar la firma del plan de cooperación sobre la construcción conjunta de la franja y la ruta entre China y Venezuela y todo lo que tiene que ver con la planificación del desarrollo de esta iniciativa. En el número nueve mira lo que dice Hiji Hiji Número nueve dice la parte venezolana aprecia altamente y apoya la iniciativa para el desarrollo global IDG la iniciativa para la seguridad global ISG con sus siglas en español y la iniciativa para la civilización global ISG propuestas por el presidente Xi Jinping ambas partes acordaron fortalecer aún más la cooperación en el marco del IDG el ISG y el ICG a fin de lograr un desarrollo global más fuerte sostenible y balanceado así que vamos hacia un desarrollo global más fuerte sostenible y balanceado y todas esas iniciativas son el marco de los 31 acuerdos que hemos firmado son el marco mundial y regional de los 31 acuerdos que hemos firmado con todos los temas del desarrollo los temas de la energía de la finanza los temas del desarrollo industrial que hemos firmado los temas del comercio de la agricultura del transporte de la conexión aérea del turismo de la educación de la cultura los temas de la pesca la acuicultura la salud ciencia tecnología se pierde de vista el acuerdo que hemos logrado para que China nos dé asesoría con su gran experiencia en la lucha contra la pobreza y por la igualdad se pierde de vista de verdad ha sido una gran jornada una gran gira yo recibí ayer dos regalos del presidente Xi Jinping un regalo muy bonito miren que lo llevo para la casa concilia a mi esposa son dos fotografías me las dio ahí mismo de gran recuerdo entre el presidente Xi Jinping el presidente Nicolás Maduro caminando y saludando a los niños inolvidables y la foto donde aparecemos con la esposa del presidente y mi esposa momentos inolvidables de una vida verdaderamente impresionante yo siempre recuerdo a Gabriela Mistral cantante y poeta chilena con su poema y su canción gracias a la vida que nos ha dado tanto que me ha dado tanto gracias a la vida la cantaba Mercedes Sosa con una voz gigantesca yo conocí a Mercedes Sosa la vi por primera vez Castro Soteldo en el año 76 1976 en el aula magna y a mi me impresionó mucho porque Mercedes Sosa ponía el micrófono por allá y cantaba y la voz arropaba todo el aula magna de la UCB inolvidable fue la primera vez que escuché esa canción gracias a la vida gracias a la vida búsquenla y tradúzcanla al mandarín que es una canción muy hermosa un poema muy hermoso y también el presidente me dio un regalo que valoro mucho ustedes saben que yo lo he dicho yo tengo dos teléfonos presidenciales este lo tengo desde hace cinco años y este lo tengo desde hace un año los dos son Huawei es la mejor tecnología que hay entonces el presidente Xi Jinping me habló de ese tema y me ha dado un regalo que es la última versión tecnológica de Huawei que puede comunicarse satelitalmente míralo y además mira como es tiene una pantalla gigante la última versión de Huawei ahora va a ser mi teléfono y a través de Huawei me voy a comunicar con el presidente Xi Jinping a partir de ahora de Huawei a Huawei mira aquí estamos mira cuando las cosas son ciertas el regalo que me dio el presidente Xi Jinping el mejor le recomiendo a toda la juventud comprar un buen teléfono Huawei lo elegí porque es el teléfono más seguro imposible de ser intervenido por quienes intervienen en teléfonos allá del norte es muy seguro uno habla ahí seguro mira tranquilo y además me comunico por WeChat para mayor seguridad China va en la vanguardia de la telefonía celular y en la vanguardia de la tecnología mundial nos vamos felices le doy un saludo a esta hora una y catorce minutos cincuenta y dos minutos una rueda de prensa rápido le doy un saludo a los pueblos de América Latina y el Caribe que nos ven por Telesur al pueblo de Venezuela es de madrugada por allá y un saludo al pueblo chino y le doy las gracias por su pregunta si es si es nos vemos pronto que Dios bendiga a nuestra amada patria gracias con estas declaraciones del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros culmina la rueda de prensa internacional balance de la gira histórica a la república popular china por la asistencia y atención muchas gracias feliz tarde de esta manera ha culminado esta rueda de prensa con medios internacionales en la embajada de la república bolivariana de Venezuela específicamente en el salón Hugo Chávez en la ciudad de Beijing capital de la república popular china donde el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ha compartido con representantes de medios de comunicación locales y por supuesto de otras latitudes dando a conocer detalles de esta visita histórica la quinta al gigante asiático donde ha podido confirmar lo que es una amistad eterna una amistad a todo tiempo a toda prueba con uno de los países más importantes destinados a ser la potencia mundial en la faz de la tierra importante actividad en la cual hemos podido ver como el día de ayer se suscribieron 31 acuerdos a través de la instalación de la comisión mixta de alto nivel Venezuela China hablamos de la décimo séptima en el país con esta información devolvemos el pase a los estudios en Caracas bien en la rueda de prensa internacional que ofrecía el ejecutivo nacional en el país asiático China donde calificó esta gira histórica como esplendorosa que eleva a la asociación a toda prueba que logrará los avances tanto económicos sociales políticos y tecnológicos cabe resaltar que también cada una de las provincias que visitó tuvo un trato amable y sostuvieron encuentros de entendimiento entre ambos países por último el recibimiento que tuvo con Xi Jinping y la firma de los 31 acuerdos dieron esta intensa jornada de trabajo el vínculo de la asociación estratégica a toda prueba y a todo momento entre China y Venezuela logrando así seguir ser aliados para alcanzar logros entre ambos países estas y otras informaciones las estaremos ampliando a los diferentes avances por lo pronto hasta aquí llegó este avance de último minuto de la asociación la asociación el vínculo Gracias.